Vaya día. Sí, sí, ha sido, bueno, era el día, la etapa más larga de esta vuelta y al final el viento ha hecho el daño que teníamos previsto. El viento, vosotras también, lo que has dicho, teníamos previsto justo después del avituallamiento en ese kilómetro 60, os hemos visto marcar la pauta y justo después es cuando se ha roto todo. Sí, sabíamos que la entrada al pueblo era bastante importante ya que era un pueblo así un poquito técnico con un par de curvas resbaladizas, un repechito y ya una zona muy desprotegida con viento lateral. Así que, bueno, teníamos pensado eso, entrar delante todas, acelerar, estirar el pelotón el máximo posible para que en la salida del pueblo fuéramos en cabeza y el pelotón bien estirado y mira ha salido. Y nada, yo he hecho el primer esfuerzo, he seguido Paula y luego el resto del equipo han abierto gas y mira, desde entonces toda la carrera se ha ido rompiendo.